Seguimos aquí con Héctor Garzónio y Héctor Cano Ingram, también intendente de la localidad de Treverín, con esta charla que tiene que ver con un disparador que tuvo Héctor Garzónio por dos lados, un tema de la represa hidroeléctrica Futaleufú, lo que corresponde a la energía para nuestra zona, y también la grata sorpresa de encontrarse con un Treverín en una vuelta allá del campo, con un Treverín repleto de turistas y de pobladores de diferentes lugares de acá solamente, ¿no? Y antes de que le preguntemos a Cano, una reflexión que hiciste que tiene que ver con la pandemia, el lado positivo, ponemos entre comillas, de la pandemia, Héctor. ¿Cuál fue? Encontrarse, pienso yo a sí mismo, a las personas, es la obligación de estar concentrado, le crea una inquietud de, ¿qué hago? Bueno, creo que lo que ha ocurrido es que muchos artesanos ocultos han surgido, ¿verdad? Porque la cantidad de cosas de artesanales que se ven en las ferias es impresionante, no solamente de todo índole, no hay comestibles dulces de todas clases. Yo justamente estuve en la casa de un humilde empleado rural y la señora ha elaborado una cantidad de dulces, de calafate, de borsellas, de corintos, de guindas, de lo extraordinario. Hay una mesa repleta de todos esos envases. Y era un medio de vida que antes no lo tenía, ¿verdad? Que se lo ha despertado esta situación. Como esa y otras que venden las tortas fritas, esa señora también vendía. Me comió unas riquísimas tortas fritas distintas, muy livianas, y pan casero también muy bueno. Y esos son pequeños detalles, hay muchísimas otras cosas más que han surgido. Hay que lo que la pandemia, y coincido, te pregunto también, Cano, que tiene que ver con esto que decía Garzónio, que la pandemia nos obligó, entre comillas, a empezar a reconocer nuevamente nuestro lugar desde otro punto de vista, ¿no? Y creo que a ese volver a conocer nuestros lugares hubo un impulso turístico, cultural, muy importante ahí en Trevele, ¿no? Sí, ha habido un trabajo a partir también de que nosotros iniciamos la gestión y también lo traíamos de antes en nuestra campaña, y donde nosotros veíamos que entendíamos qué es lo que significa el turismo rural. Don Héctor contaba recién que, por ejemplo, estuvo con Gerardo Julián, un vecino que está ahí camino subiendo al Baguil. Y le pone nombre, es el lugar que era. Y ese hombre tiene un emprendimiento y generó un emprendimiento a partir de hacer un recorrido ahí a un lugar en el cual ves todo lo que es el río Futalenfú y ves un montón de lugares y, aparte, su señora, digamos, se dedica a hacer dulces. Bueno, este es todo el trabajo que, por ejemplo, eso yo lo pongo ahí a lo de Gerardo Julián como ejemplo, pero esto se ha crecido, tanto en la aldea, en los cipreses, en el Lago Rosario, en Sierra, con un trabajo importante de Juan Manuel, del secretario de Turismo, Juan Manuel Peralta, que, bueno, él ha entendido lo que significa el turismo rural, en su momento también han escrito algún libro de lo que tiene que ver con el turismo rural y de lo que significa el turismo rural en nuestro lugar. Y después de la pandemia, y atento a que mucha de la gente que nos visitaba buscaba lugares abiertos, lugares que no estén, si se quiere, lugares que no sean cerrados por todo este contagio y por todo lo del COVID, es que creo que creció mucho más. Y las ofertas que se han generado, tanto en el casco urbano de Treverin, pero también en los parajes, han sido diversas y muy buenas, porque, no sé, hablando de cabalgatas, de trekking, esto que decía don Héctor del tema de los dulces, de los artesanos, en cualquiera de los parajes que hoy vas, se venden artesanías, hay gente trabajando, nada, me parece que ha tenido que ver con eso, con entender y con ver, digamos, que el camino es esto, ¿no?, generar estas alternativas o generar estos emprendimientos para que el turista que nos visite se lleve algo del lugar y vea que todo el trabajo que se hace en el lugar, ¿no?, que se lleve algo de lo nuestro. Además de todo lo que está diciendo ahí, no, es que cualquier gaucho, cualquier país o no, te saca del bolsillo del celular y enseguida, ¿cómo no quiere que se levante por WhatsApp o no? ¿Qué es eso? Pues yo no sé hacerlo, me sorprendo. Hay interesante pensar también, como ciudad turística, no solamente aquella persona que viene de Buenos Aires, de la costa, etc., sino que se genera un mercado común interno, ¿no?, en el cual el vecino, la vecina, conoce, no hay intermediario prácticamente a veces entre el productor y... Sí, por favor. ...de un empresario importante de Roca, exportador de nueces, que no conocía acá. Vino una vez y vino allá tres veces y está por venir ahora, que le señale alguna cosa importante. No alcancé a decirle que hubiera venido con muchas ganas a ver este... campo jineteada, porque no era jineteada solamente mucha destreza hípica, había muchas actividades de... Bueno, ese es un ejemplo, ¿viste?, que vino una vez, cuando vio a los tulipanes, se enloqueció, vino después con la familia, volvió a venir otra vez y ahora aquí ha venido otra vez. Claro, ya hay alguien que tomó como... Vino a los paruamas por otro lado. Exactamente. Por otro lado. ¿Cómo impacta también esta cuestión? Me imagino que debe ser también una temática para la municipalidad de Tiberi, para todo el equipo. Sabemos que Tiberi, uno ve, lo está viendo crecer de una manera muy fuerte, ¿no? ¿Cómo reciben ustedes? ¿Cuáles son las inquietudes de aquellas personas que eligen Tiberi, no solamente para venir a vacacionar, sino ya para emprender alguna cuestión en relación al turismo, a la producción? ¿Están recibiendo consultas? ¿Cómo es esa temática? Siempre me llamó la atención. Porque vemos para todos lados, Tiberi, ya no vas por la avenida solamente, sino que te vas por otros lugares y crece, y crece, ¿no? No, creo que tiene que ver con la apertura que se genera, y un poquito lo charlábamos ahí fuera de micrófono, entre lo que significa lo público-privado, ¿no? Lo que el municipio le ha tocado y le ha correspondido como público, y seguramente los emprendedores y el ente mixto desde lo privado. Entender que debemos empujar todo para el mismo lugar, ¿no? Hay que empujar el mismo carro para ir todos para el mismo lugar, hacer el mismo camino, porque creo que esto, si no lo entendemos y no vemos que es así, seguramente en muy poco tiempo, o no se iba a producir lo que se generó, o lo que se ve hoy en materia de lo de la Treville, en lo que contaba don Héctor, tanto lo de la plaza como ir a alguno de los parajes y ver que anda gente, turismo, visitando y buscando lugares que pueda visitar, es muy importante eso, y lo que se viene, ¿no? Porque ayer estaba yo en contacto con la gente de los viñedos, por ejemplo, en Antifolia, muy poquitos días más, tenemos todo lo que es la vendimia, y estas son cosas que se van dando y que van generando en el turista que nos visita, el hecho de venir, digamos, de visitar, de conocer, y a algunos también les genera una inyección o les pica el bichito, decir, bueno, acá me quedo, quiero generar también, quiero un poco ser parte de este crecimiento, y también, digamos, empiezan con su emprendimiento. Fue históricamente, sigue siendo, pero históricamente una de las charlas que tiene que ver con nuestra comarca es romper la estacionalidad, ¿no? Era, básicamente, teníamos un núcleo central que era el centro de Esquilagoya, es, sigue siendo también un núcleo muy importante, el centro de Esquilagoya, y el verano, los paisajes que por sí mismos hablan, ¿no? Creo, esto lo quiero alargar así, como reflexionando, al aire también, que tiene que ver con varias cosas. Por un lado, el tema de los tulipanes ha puesto un eje central de ruptura de la estacionalidad turística, ¿no? Y otras cuestiones que estás diciendo ahí, Héctor, que tienen que ver con la vendimia también, ¿no? Sí, sí, sí. La vendimia de los, ahí, las cuestiones que tienen que ver relacionadas al vino. Bueno, ¿de a poco eso que se soñaba o se imaginaba como algo lejano, paso a paso se va valorando, ¿no? Sí, por eso digo que hay un trabajo importante de mucha gente que ha llegado y ha apostado a Trevely. Gente que hoy nos ha hecho conocer en el mundo, que Trevely es conocido en el mundo gracias a eso. Es muy importante, nada, mostraba esta persona, Sergio, de los viñedos de Nantifol, me mostraba anoche un video en el cual, en Italia, en el lugar de donde es la familia materna de él, digamos, de donde vinieron en su momento a Argentina, mostraban un video de todo lo que era el viñedo de Nantifol, digamos, y esto es conocer Trevely, no es el sello de Trevely. Y así y todo, creo que todo lo que tiene que ver con viñedos, toda la gente que nos visita se ha ido conociendo así. En algún momento el hecho de ser parte de las tres localidades, digamos, de los tres lugares en el mundo, de que fueron preseleccionados por la OMT, que también le ha dado un sello. Y el gastronómico también. Totalmente. Gastronómico. Sí, sí, sí. Por eso digo que son las sumatorias de todo que han hecho de ese crecimiento, ¿no? Así que, y esto es lo que vos decías recién, Mauro, el hecho de que nosotros estábamos en dos noches de Pernocteo, dos noches y media, haber pasado a cuatro noches y media en esta época, rompiendo la estacionalidad, lo que ha generado el tema de los tulipanes y muchos de los emprendimientos que están hoy y muchos proyectos que van a venir, porque hay gente que hoy está proyectando también de seguir creciendo y tratando de que esa estacionalidad se siga rompiendo y que logremos ese fin que estamos apuntándole todo, ¿no? Sí, perdón. No, quería ubicarte un video que me mandaron del Callejón Wilson para arriba, que es un lugar extraordinario, pero ver ese video no lo puedo encontrar, porque no es como ese paisano que me mostró. Ya lo está manejando. Ya lo está. Un poco. Bueno, pero es un paisaje extraordinario. Y de una gente que vino de La Plata y fue y se le indicaron que podía ir por ahí y fueron caminando. Y se metieron del Callejón Wilson para adentro y hay unos lugares, pero tiene un nombre que no lo recuerdo ahora, ¿cómo se...? Que no lo había sentido. Esta gente de La Plata me lo están indicando a mí, el lugar ese que está ahí nomás, porque está ahí que hay. Wilson es la salida de... Sí, sí, sí. Un lugar hermoso, bellísimo ese lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o ahí agarrás por el Callejón Ivor Williams, que le llaman. Y subís ahí. Y bueno, ahí te lleva todo, porque ahí tenés también al costado, ahí tenés la subida también para ir a Los Valientes, digamos. Ah, ese de Los Valientes. Claro, bueno, ese es el cerro. El lugar es este... Ahí hay un... El video me lo mandan de Los Valientes. Qué bien. Es el cerro Los Valientes. Ahí, siguiendo con la charla que tiene que ver con esto, con el crecimiento de Trevelin, en su diversidad, ¿no? Productiva, con el turismo, con la producción local. Esto lo hago como una pregunta, una inquietud mía, personal. Tengo muchos conocidos, conocidas que son artistas, no solo los que ya conocemos tradicionalmente, enorme movimiento cultural que tiene Trevelin, sino particularmente aquellos artistas que van eligiendo Trevelin para venir a vivir, ¿no? Yo digo desde el punto de vista de la perspectiva, le pregunto a Héctor Garzón, le pregunto específicamente a quien está tomando las decisiones políticas de Trevelin, que es Cano Ingram como intendente. ¿Qué rol cumple, si bien la cultura es todo, es todo lo que produce el hombre, ¿qué rol cumple la cultura en Trevelin a la hora de articularlo con el turismo y con el desarrollo propiamente dicho de la comunidad? Se lo pregunto a ambos, ¿eh? Sí, sí. No sé si Don Néstor quiere decir. Te puedo decir que, personalmente, me significa muchísimo porque eso me ha incitado, me ha alentado para escribir y he participado en tres concursos de Stable y he tenido la suerte de ser premiado con distintos temas. Y eso se promueve muchísimo. La actividad cultural de Trevelin es muy grande. Hay un otro detalle que me estaba acordando ahora. Trevelin tiene cine y seguidito. La sala Inca. Acá no tenemos cine. Tenemos uno en la auditoria municipal, pero no funciona con la sala Inca, ¿no? No lo tenemos todavía acá. ¿Héctor? Es un... Creo que, como decía Don Héctor, hay una sumatoria de todo, ¿no? De lo que es, en su momento, culturalmente, lo que significa el Stable, de lo que son las fechas que nosotros tenemos fechas muy importantes, el 30 de abril, que este año se están cumpliendo 120 años, de lo que es el plebiscito. ¡Gracias!